NOS VAMOS DIRECTAMENTE A ESTE FUEGO DE FUEGO NUMERO 3 3 CENTER DE TENTION AZClientes HASHTAG CHOMP ALABRA DE CHOMP BAYONETA ES DE LOS JOBOS M MÁS DIFICIELES DE SONIC Veremos si es cierto ya que él tiene una maestría bastante adreender su personaje y que esta Bayon está relativamente nuevamente, sin embargo hemos visto bastantes ups de parte de esta carrera de Bayon, proyectándole los combos, y casi igualando el personaje de los dos jugadores. Backrow, la mantiene afuera, sabemos que regresa de manera fácil, nos va desde ese forward, el forward no es suficiente, sin embargo está ahí esperando a la orilla para sacarle con cualquier momento y aprovechar esta situación. Lo dos van jugando de manera bastante paciente, este mil desesperado es un poco con estos aéreos, regresando, se nos va, no sabemos que vivimos por este shot. Esta Bayon esta se puede ir, este marido que me he hecho para estar por nosotros aquí, como ya habíamos cerrado en la gran final de Douglas, se puede ir ya, de un secuestro más honesto. Gracias al rey. La mantiene en el aire, momento de que la que se le, no la ganao, esperó bastante, me es que iba a raxinar de otra manera, si. Se nos va desde ese backer, se nos fue. Si el backer se nos fue, Hola que tal, soy el buen amigo Ramos que vengo a conectar con mi buen amigo Aero Podemos ver que esta match está a favor de Sonic, que está sacando mucho porcentaje Lo saben, es que vas a hacer una canción de que los amigos son amigos Por siempre, por siempre Un joggling muy bien aplicado de Chum, todo este Sonic se le está llevando de puro joggling Como sabemos, Vajonta tiene muchísima prioridad y puede caer, pero sin embargo No resetea el neutral y se lo lleva Este Chum no dejando de respirar para nada este 1000 Puede ir, no se nos va, aprovecha de manera óptima Se nos va ese taquenazo, se muere Se nos fue este Chum, se lo tiene bastante ventaja Entre comillas porque tiene ya el posibilidad de suficiencia hasta Mayo o para Riz De manera honesta De manera honesta, estamos en una situación de Edgeguard Chum se tarda un poquito y no lo logra agarrar Sin embargo todavía no podía sacar el Skok La quiere afuera, la quiere afuera, la quiere tomar aquí, le quiere hacer backer Nada, órale Con el trampolín De todos modos que va a estar en esta variation más Se nos va Se nos fue No, está bien gorda la bayoneta Uff Vieja gorda Bueno, saca un 2 de porcentaje con ese trampolín Muy bueno Llegando al porcentaje de muerte Podemos ver Podemos ver Un juego de campeo por parte de Chum Que ni se le da Que no se le da Y ahí podemos ver Un intento de Graf Lo consigue Vámonos Nada, no se va No estaba en la orilla No estaba en la orilla No se va la gorda La gorda mantiene su vida Aún no se nos va Está manteniendo su stock a puro chile Puro chile de parte de Chum Muy buena movilidad de parte de Chum Muy buena movilidad de parte de Chum ¿Será para arriba? ¿Se va? Se va No se va ¿Acaso estamos viendo un juego entre Capitan Saza Como Orikiri El porcentaje El... El... ¿Cómo se llama? El Nordback 3 estaba en 0.9 El Nordback 3 estaba en 0.9 El Nordback 3 estaba en 0.9 Que no mataba Sonic con nada Uff Se nos va a hacer 0.9 No, está bien gorda la marrana No puedo creerlo Tengo 250 grados Uff Ahí estaba la oportunidad del Grab Muy buena movilidad de parte de Chum Se nos va Primero juego a favor de Chomp Joni Ramon Joni Ramon Diagonal de Chakins Diagonal Joni Ramon Adal Ramon Señor Ramonis ¡Gracias Joni Ramonis! ¡Gracias Joni Ramonis! Y nos vamos al segundo encuentro Para el final Empieza el encuentro con un juego de mucho Graf Por parte de Joni Ramonis Podemos ver que lo tiene con puro Graf Puro Graf Llevando la posición de Joni Un juego de Graf precioso Sí, de hecho está sacando todo el provecho de esos Graf Todo el juego Se los está sacando a la corda de Bajon Prácticamente todo Pero Bajon no se está dejando en este juego Está casi igualando el porcentaje Contra este Sonic Uy, se nos da Lo que he aplicado desde el juego Lo que he aplicado desde el pasado Lo que he aplicado desde el pasado Para poder 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 En mi regreso En mi regreso De manera segura Llega ya que yo lo veo los pies de este De este Chomp Llego en el final Y a la Llega de Montero Y a la Llega de Montero Y a la Llega de Montero Si tuviera que resumir este juego héroe Como ves Sería puro Es que estuvo muy bonito Muy hermoso Puro Graf Y puro Jowling Como ves Presionando la velocidad de Sonic Presionando la velocidad de Sonic Por que este Valle es un juego Un poco autista A decir verdad Así es realmente Ahorita Valle no esta teniendo muchas oportunidades de entrar Pero estamos viendo que ya esta casi importante Porque el juego esta jugando hacia atras Si de hecho esta jugando hacia atras Y de manera un poco mas segura que el juego anterior Pero no esta funcionando como parece ser Esta sacando buen porcentaje Pero de manera muy inteligente a un muy buen pony Si Taconazo Taconazo Me parece que queria Spikekearlo Spikekearlo Exactamente Tenemos que ese Taconazo tiene bastante rango hacia adelante Y no sería la verdad es que un Taconazo en la plataforma que hubo Ya los porcentajes estan bastante iguales Podemos ver que Chum quiere sacar esta Stalk de manera rápida Van de sus magios muy poderosos de Sonic La presigue hasta el abismo Y si regresa Mantienes un salto Uy ya no tienes un salto Y lo aprovechas de Mil Si no por toda esa falta de respeto que quieres dar a Stalk La verdad es que Mil no la desperdiste Este Chum se va a la albergueas Juegando a la albergueas como siempre Pero si sabe que tiene todas las defensas Sin embargo Ya sabe que lo de las vallas no se tiene que ocupar Para que momento se encuentra esto Supongo que este Chum cambió Ah muy bien No GG's Hey guys Spin Dash Spin Dash No ganó el ultimo Podemos ver como se dice no GG Que no estuvo buena Que ganó el Campeo